El tercer día de pesca en Panamá Estamos en Puerto Muti Puerto Muti, donde la mayoría de gente vive de lo que es la pesca Estamos acá con un señor en un barco que me acaba de decir que se mete por lo menos de 13 días a 15 días en lo que es la pesca Prácticamente es el trabajo, la pesca La verdad tienen un poquito de espacio donde puedan dormir adentro La verdad es un bote bastante, se ve que es un bote bastante antiguo Pero como les digo, ellos viven loca, la pesca, todos los barcos que están a mi espalda son barcos pesqueros La verdad, así que hoy estamos nuevamente con el capitán René Que desde el primer día los mirábamos un poco callados Y ahora, no hombre, ya no me deja ni hablar Y por acá estamos también con Damián Y ahora vamos a presentar al nuevo capitán ¿Tu nombre hermano? Diego Diego Así que él se encarga de dar tour de pesca acá en este lugar Cualquier información que ustedes quieran Vamos a dejar el número de teléfono de él acá en la descripción de este video Así mismo en todos los videos va a caer el canal de Damián Y el número de teléfono del capitán René Se me olvidó decirles que en el día 2 en el río donde pescamos Vamos a poner el nombre de la persona también del capitán ¿Cómo se llama? Alex Resulta que su cuñado, no sé cómo se llama su cuñado Salió a ser un fiel seguidor de este canal Así que vamos a dejar el número de René, el número de... Diego Diego El canal de Damián Y el número del otro capitán del río Se me va Alex Alex Y así mismo quiero aprovechar para alguien que nos patrocinó una carne Creo que la carne la perdimos Miren Ayer resulta que en el segundo día En el segundo día ¿La puedes abrir? No Pasamos a almorzar A una fonda A una fonda Es un restaurante que nos encontramos en las pasadas, en los caminos Y resulta que salieron fieles seguidores al canal Cazadores por cierto Así que saludo para los hermanos ¿Qué dijeron? De fonda Alicia De la fonda Alicia Allá en... En las margaritas de Chepo Las margaritas de... Chepo Chepo Ok, así que un saludo muy especial para ellos Y vamos a dedicarles lo que pesquemos ahora Así que vamos a viajar ¿Cuánto tiempo vamos a viajar? Aproximadamente 20 minutos 20 minutos ¿Estamos bien con el tiempo? Sí Bueno, esperemos que el viaje nos ponga un buen fe Y... Y nada Seguir la aventura acá en Panamá Aproximadamente 20 minutos Aproximadamente 20 minutos Aproximadamente 20 minutos Aproximadamente 20 minutos Aproximadamente 21 minutos Los ladrar estadounos Bueno, tenemos que hacer un deseo Y activar la Vehicle Algunos Unos ¡ Repetimos el Los ladrät Bueno, empezamos señores, primer punto, vamos en busca de unos pargos, robalos, corvina, que sería excelente para mí, de perdido mirarla. Estamos lanzando señuelos de superficie, así que vamos a ver si anima a un parquito raicero a querérselo comer, pensé que era un pique ya, todos estamos tirando diferentes tipos de popper. Capitán Diego aquí, aquí le voy a dejar el contacto, aquí está el Capitán René de la Bogatún Filmer, está bien, bueno, comenzamos aquí, pero, en Ufis, en Yes, esta mañana de hoy, vamos a ver si tenemos factura, así que, hoy nos encontramos por acá grabando, aquí. ¿Es fuerte el salón o pequeño? Ahí está. ¡No! ¿Tanto así? ¡No! No, 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 literalmente acabamos de llegar a una nueva técnica, hacer jigging con camarones de plástico y este man es un tiro y ya tiene la primera. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que sea una corvina? Según la corrida no le presté mucha atención para esa corvina. Por primera vez, ojalá la saque, voy a tocar y conocer una corvina, la verdad. ¡Ale! ¡Ey! Allá está la isla donde la vamos a ir a cocinar. Y se siente buena, eh. Por vina, papi. Viejo, déjame dar ne a mí. Ok. Ay, disculpa. No, no, tranquilo, tranquilo. De perdido. ¡Uh! Está rica. Está buena, va? Sí. Como usted lo soñaba, hermano. Vamos a ver, queremos ver color. No va a ser una tortuga, vos. No, wey. ¡Ey! Estuvimos pescando 10 minutos allá con Popper y de ahí me dijo el capitán que viniéramos acá al centro, más o menos, y a tirar lo que ya ustedes miraron. Y miren este man. Pero es que este man se la pasa toda la vida en el agua, man. No, hombre. Yo trabajo en el agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este man es vergón! ¡Vergón, mano! ¡Ja, ja, ja, ja! Sácala ya, pues. Ya. Con calma, no queremos perder, queremos asegurarla suave. Un hombre con ese anzuelo. Sí, pero tú sabes que ellos se emberracan, mira. Ahí está. Vio el bote. Cuando vio el bote. Se emberracan. Y hay que darle suave. 10 libras, por lo menos. Eh... A veces están mal trabadas. Corvina. ¡Oh! Ese es un monstruo, hermano. Ese es un monstruo. Está robada. Sí. ¡No! ¡Oh, ño, 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 ño! ¡No, hombre! ¡Qué viejo! ¡No, hombre! ¡Qué nombre! ¡Uf! ¡Qué animala, de verdad! Miren, ahí es donde la mayoría de gente se equivoca. Esto es como familia del redfish que tenemos en Estados Unidos. Ajá. Esta es la verdadera corvina. Miren qué chulada. ¿10 libras? Sí. 10 libras. ¿Esta es rica para comer? Buenísima. Para lo que sea, papá. Posiblemente, si tenemos tiempo, hay una isla enfrente de nosotros. No sé si traemos lumbre. Sí. Y hacer una... Sí. Hacer unos pedazos fritos, men. La verdad. ¡Nombre! Excelente, hermano. ¡Felicidades! Miren, con esto es lo que estamos lanzando. A fondo. Ojalá pudiera tener una captura yo. Yo le voy a liberar el carrete, la verdad, para divertirnos. ¿Para dónde está, viejo? ¿Para dónde tiramos? No. No. Así que vamos a seguir lanzando. Creo que estamos por allá. La pelea de la corvina nos movió un poco. Vamos a buscar la misma posición porque imagino que hay más. Tenemos que hacer prácticamente el movimiento que hace el camarón real, vivo. cuando lo van persiguiendo los peces. Le están pegando, le están pegando. ¿Sí? Le están pegando. ¿Ahí está? Sí, ahí está. ¿Sí? ¡Nombre, viejo! Venga, papi. ¡Ay, qué chulera, mamí! ¿Qué vas a calar? ¿Están pasando? ¿Están pasando? ¿Están pasando? ¿Están pegando, le estaban pegando? No, pero a mí me metió un bombazo. ¡Segunda! Viejo, tienes que decirme que no te bañas. Este es como una cacería. ¿También? ¿Dóble? No, el capitán tiene otra. Chiquitito, un parquito, ¿no? Un pargo amarillo. Un pargo. ¿Se te fue? ¿Se te fue? ¿Se te fue? Está pegado. Se acabó de soltar un anzuelo. Sácala, viejo. Sácala. Sentí que se soltó y quedó pegado con otro. ¿Tú sabes cómo es esa vaina, viejo? Yo la voy a traer con un anzuelo. Es el color. ¿Ya me vas a dar ese camarón? ¿Cómo no? Dale. Dale, pues. Es la paciencia. Tiene que tenerlo. Es suave, suave. Suave. Le toque el fondo y le subes. ¿Sí? Tenemos acción. Tenemos acción. Tenemos acción. Ay, Dios. Es que yo soy el salado. No, el mío es un pez globo. Tranquila, mami. Ponle el color ágil, menormito. Mira, mira. ¿Qué es eso? Una medusa. Una medusa. Es el color, es el color. No. Vamos a cambiar. es que la paciencia tiene que dar la cae y le da un golpecito está buena está buena 20 si está peleando yo quiero agarrar una con este spin y soltarle el carrete que llore apriétala 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 no 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 porque si la traía por la galla o si le hubiera metido chicheme la reviento yo soy de los capitanes que le gusta pesca así relajado disfrutar oh clase de animalas más grande que la otra men yo vine a atacar por las cosas puede ser que voy a sonar egoísta va pero lo que ellos quieren es ponerme un pez acá yo estoy tirando este color de camarón vamos a ver si es la técnica o es el color vamos a ver se fue cuando él está alargando así ella ella no se alarga entonces le cierra lo estaba haciendo completamente mal Vamos a ver No hay grande, pero Podría ser el primer pez de este estero Una corbenita, como de dos libritas Está buena, papi No es la de 15, 16 libras que alguien sacó por ahí La net, la net Es que yo voy a sacar la de 20 Bueno, la técnica yo la estaba haciendo completamente mal Viejo, ¿tenemos cuántos metros acá? Tres Aquí estamos con 44 pies ¿44 pies? Entonces lo que yo estaba haciendo era que no la dejaba caer al fondo Y nomás el man me dijo, déjala caer hasta abajo Tuve esa primera picada No estuvo mal, la verdad Están hasta el fondo estas entonces ¿Sí? Entonces no es el camarón El color Ese parquito está bueno ¡Ay, perra! ¿Se fue? No, es un grupper, ¿no? No, hombre, men Está buena la pesca Aquí el malo soy yo Se sentía buena esa, mira la buena Buenísimo grupper ese Está bueno Yo sí como pescado Yo sí como pescado No, yo no como, pero a la gente de la familia le gusta A los amigos Rosado Uy, se se mata Ya todo lo tienes ahí Ya lo tengo ¿Ah? No, papi, eso es lo que tienes que tirarle a la pista Ese para mí es muy gui Ahí está Uy, se fue Suave, suave, papi Le diste Uy, se me fue Te lo dije, papi Te lo dije, suave Suave Sácala, sácala tú Suave Perdí mi segundo pique Ese sentía mejor Pero le diste Wranglar Cuando lo pegas Lo traba así Y le hace tensióncita Nada más para mantenerlo Ya Pero trae suave No le tienes que La boca de ella es dura El hueso Pero el pellejo fácil Se puede Ok Yo tengo que pegar Acuérdate que pegue Se me sentó una grande Una bicha La que pegue Es una bicha Ya estoy aquí Muy abajo del bote Ahí está Eso Buena Voy a cambiar el color Ya ves que te dije Que es el color Chiquitito Suave Ahora Ah, se fue Viste Cuando ahí se duro Le baja la caña Deja la que corra No, el pepe no está bien, papi Está bien Está bien No, y comieron lento El señor Yo lo estaba moviendo El camarón lento Y se lo comieron Ahí está Ahí está Ahí está Oh, chiquito Pepe, chiquitito Guau, güey Acuérdate que hay que sacar la chiquita Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, es verdad Esto no pelea nada Mira, esto es un parquito Un parquito Primer pez Del estero de Panamá Un parquito como de Una librita, ¿no? Una libra Ese me lo voy a comer Creo que frito me lo voy a comer ese Acá póngamelo, viejo Acá, mire Miren la diferencia Miren Por lo menos Ya saqué uno Pero la prioridad va a ser una corvina Ya de 10 libras sería excelente, la verdad Así que tenemos tiempo Para Para tratar de De pescarla Bueno, vamos a hacer Lo último Del turno de la mañana Que va a ser Terminar casteando Con los poppers Ya la marea está subiendo Y se está metiendo El agua A los canales de los manglares Ya vimos unos camarones Que andan Corriendo Significa que Que a lo mejor Los Los peces Los andan Los andan siguiendo Así que vamos a ver Pero Pero en el agua ¡Oh! ¡No, no! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡No, no, no! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Tíralo, tíralo! Ese estaba ¡Ahí, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira que grande andute! Es que lo enredó Lo enredó ¡Está grande ese! ¡Pero tíralo, tíralo! ¡Espera que lo enredó! ¡Asto me asustó, men! ¡Le tiró al perrito! ¡Vamos, chiquito! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¿Que alguien lo tiene que sacar? ¡Voy abajo! ¡Hasta acá! Lástima que se enredó Ya no se lo pude mover ¿Crees que se movió? ¡Se queda quieto! ¡MEN! ¡Qué ataque fue ese! ¡Sí! ¡Ahí está aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Se le viene! ¡Se le vino! ¿Se le vino? ¿Al vino? ¡No, no, no! ¡A irme! ¿Otra vez? ¡Sí, sí, sí! ¡Se le vino ahí! ¡Ahorita lo vamos a regresar, viejo! ¡Claro! ¡Me acuerdo cuando nosotros empezamos a usar ese poco que está usando toto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para que vinieras tú a cogerlo! ¡Ahí está! ¡Dale, tonto! ¡Sí, está bueno ese! ¡Oh, men! ¡Está bonito! ¡Cuatro libras mínimo! ¡Vivo con el peso! ¡Qué pelea dan los animalitos, la verdad! ¡Nombre! ¡Está bueno ese! ¡Vivo con el peso! ¡Buenísima, men! ¡Excelente! ¡Uff! ¡Ey! ¿Viste cómo te lo trabajé? ¡Eso es lo que haces tus capi, oíste! ¡Ey! ¡Qué chulada, men! ¡No, hombre! ¡Ese ataque estuvo bueno! Creo que la GoPro lo agarró. ¡Estuvo buenísimo, men! ¿Cómo que no lo grabaste? ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Eso estuvo buenísimo, men! ¡Vamos a ver, perrito! Bueno, creo que hasta aquí va a llegar la pesca. Acá en el estero. Y me voy. Un parquito creo que agarré como de dos onzas. Tuve un ataque en la superficie. Perdí dos allá también. En el fondo. Así que el capitán nos va a llevar a conocer una isla donde podemos ir a cocinar algo. Algo sencillo. Y ya después viajar otras cuatro horas y media hasta la ciudad. El pueblo, bueno. La capital de Panamá, ¿no? Sería esa. Y ver qué mañana inventarnos para seguir esa aventura acá en Panamá. Esto no es excusa lo que voy a decir. No tengo experiencia en lo que es la pesca de aguas saladas. Mucho menos de las especies de que acá estamos tratando de pescar. No digo, no es excusa. La técnica tiene que... Influye mucho. Él llegando sacó dos grandes. Las pudieron ver. Pero esto... Puedo decirlo que me quedo con un sabor de boca amargo. Pero suena como una revancha. De poder regresar y quitarme el cero. Y poder capturar unos buenos peces. Así que vamos a ir a cocinar algo. Y seguir nuestra aventura acá en Panamá. Llegamos a la isla... La isla perdida. ¿Cómo se llama esta isla? Isla perdida. Isla Perdomo. Está muy, muy lindo como para acampar acá. Vamos a ver si podemos hacer fuego. Estaba buscando como árboles frutales. Pero no se ve nada acá. Solo hay unos sopilotas ahí esperando comida. Pero mientras... Vamos a buscar leña. Y empezar a hacer un fuego. Cocinar una corvina. O así mismo unos robalitos. Miren acá el viejo capitán ya limpió el grupper. Un grupper de aguas panameñas. Primera vez que voy a probar este pescado la verdad. Este es legal acá. En varios países. Creo que en Estados Unidos este no es legal. Tiene que tener un tamaño. Este es familia del mero, ¿no? Sí. Tiene bastante carne. Y como dijo él, más fresco no se puede hasta... Se movía ahorita que lo estaba... Lo estaba haciendo estas cortadas. Y el cocinero va a ser aquí Mr. René. Que ya lo andamos enseñando a hablar salvadoreño. No sep La cocina es prácticamente rústica. un pedacito de pescado ahí para todos y vean, lo típico acá de Panamá también son unas, ¿cómo? Tajadas, tajadas en Honduras también, pero en Honduras el corte es diferente, acá lo hacen como nosotros hacemos lo típico, los plátanos fritos en la mañana, la diferencia es que a nosotros nos encanta que esté súper maduro y a ellos les encanta el plátano duro o verde, ahora lo que se come usualmente es el patacón, aquel ya cautó lo que yo dije, no lo digas, no lo digas, no es buena onda, así nos estamos llevando ya todo, así que nos vamos a acompañar los pechitos de pescado ahí con unas tajadas de plátano verde, ahorita les vamos a mostrar y yo me lo estoy comiendo así todo tetel, que Dios, es el hambre, qué delicia, faltó el limoncito, ¿no? Ahí está, acá los panameños, su cultura no es comer tortilla, nosotros los salvadoreños, esto llevaría una ensalada, arroz o una tomatada y las tortillas obviamente no pueden faltar, pero acá en Panamá prácticamente esto y la yuca también, ¿no? Sí. Les gusta la yuca mucho. Pide, 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 me tajó la tía. No, 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 no viejo, no, no. No se crean, ustedes saben de que yo me gusta hacer bromas en los videos, así que... Un saludo muy especial para los panameños, de verdad. Vamos a probar la receta del viejo, que solo fue sal de ajo, sal regular y el empanizado. Vengan, pruébenlo. Dale, métele el dedo, viejo. Me habían dicho que el mero, la carne, es bastante blanca, rica, está bueno. Bienvenido. Así que acá despedimos el tercer día de pesca o una aventura aquí en Panamá. Créanme que no he capturado nada, pero me quedo con la experiencia, con la aventura. Esto prácticamente solo es un aperitivo. Nos están esperando ahí con otra comida. Esa va a ser la despedida y mañana continuar.